Nos acompaña compañeros amigos, a ver... Arriba las palmas, arriba las palmas... En la noche... Aquí en Salta... Comienza a cantar... El monstruo... Sebastián... Tu cariño se me va... Se me va... Como el agua entre los dedos... Y no lo puedo evitar... A pesar... Que de pena yo me muero... Tiene las palmas... Vale... Ahora vale... Fuerte... Era dueño de tu amor... Es mi culpa este dolor... No me quimes este amor... Reconozco mi error... Se me parte el corazón... Sin tu amor no viviré... Y por siempre lloraré... Recordando tu querer... Tu sonrisa se me va... Ya no está... Ya no está... Aunque te ato de buscarla... Y no lo puedo evitar... A pesar... Que de pena yo me muero... ¡No! ¡Vamos todos arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 7 6 8 7 8 Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Que se me va Tu cariño se me va Dime cómo haré Para vivir sin ti Que tu cariño Que tu cariño Se me va Que en un cuarto de hotel Compartimos la rienda Querida Y empezamos a ver Que eso fuera niñez Un día En un cuarto de hotel Con el mundo al revés Andando Lo volvimos a hacer Una vez y otra vez Temprano Palmas arriba Vamos todos Arriba las palmas arriba Arriba las palmas arriba En un cuarto de hotel Compartimos la piel La sabes Y empezamos a ver Un día Un día En un cuarto de hotel Con el mundo al revés Andando Lo volvimos a hacer Una vez y otra vez Temprano Gracias a ti En un cuarto de hotel Se fue nuestro La vida Nuestro sueño murió En un cuarto de hotel De día En un cuarto de hotel Se quedó nuestra piel Herida El amor es así Si se aleja de ti Te olvida Una dulce canción En un cuarto de hotel Una luz de neón En un cuarto de hotel Un perfume en la piel En un cuarto de hotel Y el amor que se anima En este como estro En un cuarto de hotel Que también hay amor En un cuarto de hotel Pero en ti besó Y el amor terminó En un cuarto de hotel Adiós 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 No, no, no ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Buenas noches a toda la gente amiga linda de Salta que está junto al Seba en la noche espectacular de este jueves ¡Hola! ¡Dije ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Bien? Para mí es un placer estar con ustedes en Salta, fundamentalmente una ciudad que tanto quiero y bueno, en esta posibilidad de hacer teatro donde la gente escucha las canciones las letras de las canciones que he grabado durante 35 años de carrera y ya los he cumplido, Dios gracias Muchas gracias por los aplausos de ustedes Gracias Pido un fuerte aplauso para mis músicos la orquesta ¡Fuerte! Gracias ¡Volverá sentada! ¡Eh! ¡Nos acompaño compañías! ¡A ver! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos amigos! Al amanecer Yo te esperaré Sé que no vendrás A mi cuarto Otra vez Duermes tú con él Y no eres feliz Y en mi soledad Ya te acordarás de mí Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mirar Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre esa vara y esa vara Yo te amaré Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama A ver ustedes Entre esa vara y esa vara Yo te amaré De que grado Señor doctor ¡Gracias! ¡Gracias! Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, entre sábana y sábana Yo te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, entre sábana y sábana Yo te amaré Yo te amaré Cada día y cada amanecer Y yo te esperaré Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez Duermes tú con él Y tú eres feliz Y en mi soledad Ya te acordarás de mí Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, entre sábana y sábana Yo te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, entre sábana y sábana Yo te amaré 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 ¡Fuerte, fuerte! Muchas gracias por los aplausos, amigos A toda la gente linda A toda la gente linda de Salta que nos están acompañando Ahí estaba cantando el Seba Volverás a mi cama Otro de los éxitos que les estamos regalando Otro de los éxitos que también estamos presentando A todos ustedes en esta noche muy pero muy especial Compartiendo Y además tratando, por supuesto, como siempre De hacer todo lo mejor posible Para que todo esto salga bien Y además para que todos ustedes se lleven un feliz Y un lindo recuerdo De estar compartiendo esta noche Muy pero muy pero muy especial Vamos a continuar Vamos a seguir disfrutando de las canciones del Seba Que trae para todos ustedes Y que ha preparado En esta noche muy pero muy especial Para todos los amigos Seguimos disfrutando de las canciones Cante el monstruo Canta Sebastián Esto que dice Alguna vez ¡Hala! 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 Las palmas Arriba ¡Hala! ¡Hala! Ahora Ahora, 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 vamos todos, la gente, la gente que está arriba también, todos, todos. ¿Por qué no vuelves? Todo lo llenas, tú el viento, mi angustia, el cielo vacío, pues solo tú sabes que mi cama está vacía de amor, ay, vacía de amor. ¿Por qué no vuelves? Yo soy tu hombre, que te hace feliz, que te hace sentir, pues solo tú sabes que mi cama está vacía de amor, vacía de amor, vacía de amor. ¿Por qué no vuelves? Castor, un aplauso grande para Castor, espérate. ¡Arriba! ¡Arriba las palmasabras! ¡Solo palabras! ¡Arriba las palmasabras! ¡Arriba las palmasabras! ¡Arriba las palmasabras! ¡Arriba las palmasabras! ¡Gracias! 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 Y me deten 전�oro por dentro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Solo palabras! mentiras y palabras Yo me muero por tu amor, por dentro del corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte los aplausos! Yo sé, yo sé que todos ustedes están muy contentos Yo sé que todos ustedes están muy alegres De que el SEBA esté aquí en Salta Les damos la bienvenida y les decimos ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Seba! ¡Gracias! ¡Olé, olé! ¡Gracias! No estoy muy acostumbrado temprano a los teatros Bueno, venimos de hacer en Buenos Aires En Córdoba decimos también Lo lindo del teatro ¿Eh? Arriba No sé qué... Marimba Arriba No sé qué dicen A ver, yo los escucho de uno, de uno Contigo en la playa Marimba, ¿cuál? ¿Chiquirina? ¡Chiquirina! ¡Arriba! ¡Arriba las patas! ¡Arriba! ¡Arriba las patas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las patas! ¡Arriba a las patas! de tu casa por la puerta cuando sales Chiquirina Chiquirina que la muerte llegará ¿Cómo dice esto? Chiquiqui Ocupar De nuevo Chiquiqui El Chiquiqui Chiquiqui A ocupar ese lugar ¡Aleva! ¡Aleva! ¡Ha sido Palmas! ¡Ha sido Palmas! ¡Aleva! ¡Arriba las Palmas! ¡Arriba! ¡Aleva! ¡Arriba las Palmas! ¡Aleva! 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 ¡Grande! ¡Jugate el aplauso! Quiero presentarles, está un poco un gripado y con el pecho tomado, pero igual como me acompaña siempre a cantar, quiero invitarles a una persona que amo con toda mi vida. Y no sé si va a poder cantar esta noche, pero igual, quiero que lo conozcan y que hagan un poco de coros, si no puede cantar, el papá se la va a aguantar solo. Germain se llama, tiene 32 años, es mi hijo y los presento para ustedes. ¡Ey Germain! ¡Germain! ¡Arriba la palma! 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 ¡Bueno, no te salta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja ! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar cantar un poquito, sí! ¡A ver si sale! ¡Ja! Dile que no, él te puede entender Dile que no, él no sabe querer Dile que no, sabe hacer el amor Dile que yo, yo te entiendo mejor Dile que no, ya tienes otro amor Dile que no, que te pida perdón Dile que yo, sé amarte mejor Dile que no, que no, que no Hey, díselo, mi amor Díselo ahora, aunque su alma llore Hey, díselo, mi amor Díselo ahora, aunque su alma llore Vamos todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas, arriba, arriba, arriba A ver si me ayudan a cantar ¡Qué bonito! ¡Qué energía! Dile que no, él te puede entender Dile que no, él no sabe querer Dile que no, sabe hacer el amor Dile que yo, yo te entiendo mejor Dile que no, ya tienes otro amor Dile que no, que te pida perdón Dile que yo, sé amarte mejor Dile que no, cantamos todos juntos Dile que no, ingenio, cantamos todos juntos Dile que no, leniemol, cantamos todos juntos Díselo ahora, aunque su voz mayore. ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba las papas! ¡Arriba, arriba! A ver si se acuerdan dónde está. ¡Sí! 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 Le voy a decir a esta mujer que siento que de verdad desde que la vi. Le voy a decir que no aguanto más, que tengo deseos que megruppen y habrá. Con un poco de esfuerzo lo voy a adorar Yo camino contento lo voy a adorar Con un poco de esfuerzo lo voy a adorar Yo camino contento lo voy a adorar Ahora si vamos todo el puto haciendo palmas Maíz, maíz, eso Y yo Fuerte, fuerte Vámonos chico arriba Le voy a decir a esta mujer Que siento fiel en la triste que la vi Le voy a decir que no aguanto más Que tengo deseos de ver que voy a hablar Con un poco de esfuerzo lo voy a adorar Yo camino contento lo voy a adorar Con un poco de esfuerzo lo voy a adorar Yo camino contento lo voy a adorar Yo camino contento lo voy a adorar Yo camino contento lo voy a adorar Muchas gracias Fuerte 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 los aplausos para Germain Que ya está cantando también para ustedes Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? Qué hermosa energía que tienen esta noche Me van a ayudar mucho Vengo con una gripe terrible Terrible Así que si me escuchan un poquito ¿Sí? Así que necesito que me ayuden ¿Sí? A las canciones se las saben a todas ¿Sí? Fuerte el aplauso para este señor Que ha elegido canciones tan bonitas Gracias 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 Canciones con las que seguramente Muchos de ustedes Se habrán enamorado Algunos se habrán casado Algunos deben querer matarlo también, ¿no? Seguramente Para la gente de arriba ¡Eh! Arriba No había visto la platea de arriba ¡Veciro veo! Yo quiero venir todos los fines de semana A cantar acá ahora, ¿eh? Hermoso Hermosa gente Vamos a pasarla lindo, ¿sí? A ver si se acuerdan de esta canción Que se llama Mirando Esa foto ¡Arriba las patas! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Arriba! ¡Arriba las patas! ¡Arriba! ¡Arriba las patas! 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 Mirando esa foto No solucionarás Nada, nada Llorando en tu cuarto No solucionarás Nada, nada Aunque tú sufres No volverá Aunque te luches no lograrás que regrese aquel amor No, no me rechaces, que me muero por vos Si, mirando esa foto, no olvidarás que el amor Y dejo las penas, vive un tiempo mejor Sigue estando a mi lado, no olvidarás aquel amor Si Vamos todos arriba, a ver Nos acompañan con más, a ver Arriba, todos arriba Ya deja de llorar, yo estoy en su lugar, nena, nena Te ayudaré a olvidar y siempre te amaré con ternura Deja el pasado bien atrás Pasa la hoja de este amor Y ven conmigo que una nueva vida habrá No, no me rechaces, que me muero por vos Si, mirando esa foto, no olvidarás que el amor Ven, ven y dejo las penas, vive un tiempo mejor Sigue estando a mi lado, no olvidarás aquel amor Si Si Por qué verás Si ¿Por qué verás ¿Por qué verás ¡Fuerta G! Recordando los éxitos Recordando las canciones del Seba Así está cantando Germain Para todos ustedes y para todos los amigos Que nos están acompañando En la noche muy pero muy especial Donde estamos disfrutando todo esto Que hemos preparado Para todos los amigos y todos los hermanos salteños Que ya están con nosotros aquí Vamos a continuar Va a seguir cantando el Seba ahora Apagaré la luz Y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu piel también, tu voz Estarás en mi cama Y volverás a mí Y será como ser Como tenerte como tenerte siempre Luce la luz en la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Apagaré la luz Y aquí en mi habitación Porque un día Porque un día vino solo un cuantón Y no un loco que amo No hay ilusión Y no hay mucho más Y no hay nada ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos para el monstruo, en la noche espectacular donde estamos compartiendo junto a todos ustedes, junto a todos los amigos, ¿eh? Mientras tanto, Seba, ha venido un amigo también a visitarte esta noche, el amigo David Leiva, que está por ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está el maestro? Ahí está David Leiva, ¿eh? Hola, David. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Señor, hemos venido a tomar clases esta noche, así que quiero que le brinden un fuerte aplauso a este señor que es un maestro y que a todos nosotros los cantantes que conocemos de su grandeza, simplemente venimos acá y se nos cae la mandíbula cada vez que lo escuchamos cantar. Así que, de mi parte, hermano querido, declararme hoy un gran fanático tuyo, un gran admirador y espero que haya Sebastián para siempre. Así que, fuerte el aplauso. Gracias por la visita, gracias. Un gran cantante. Un futuro enorme. Un futuro enorme. Les voy a cantar una canción que cuando la grabé, pensé mucho en ustedes. ¿Por qué? Porque son de esas canciones que la aprende más el público que el cantante. Yo demoré en grabar nada más. Cuando la saqué en el compacto al aire, me la empezaron a cantar. Hace falta luces de celulares. ¿Tienen celulares luces? A ver, todas las que tienen, a ver. A ver, prendan, 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 prendan. Más celulares, más celulares, más. Todos, así, todos. Prendan, prendan. Eso. Vamos a apagar un poquito las luces del escenario y vamos a mirar así afuera. Miren cómo suena esto y cómo quedan las luces. ¡Eh! Vamos a ver si mi soy yo, dicen ustedes. Perdona si tengo ya un perdón, me tengo sufrir. ¡Dice! Perdón. Perdón. ¡Fuertes aplausos para ustedes! ¡Los aplausos de corazón! Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado mi mujer Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y conmigo ¿Cómo canta mi gente? ¡Fuertes aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al altar Nuestra canción ¡San! 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 En las buenas y en las malas Te di toda mi ternura No te marches de mi lado La tormenta ya termina En las buenas y en las malas Porque así el sergio nos manda No debemos olvidar Nuestros cifres de al altar En las buenas y en las malas Porque así el sergio nos manda No debemos olvidar Nuestros cifres de al altar Fuerte el aplauso para este señor Que me ha enseñado Me ha enseñado todo lo que sé Y te ha enseñado Por sobre todas las cosas Que hay que cantarle al amor Y respetar a la mujer ¿Sí? Muchas gracias ¿Le puedo pedir una canción? ¿Sí? Tras la reja del parque ¿Me puede hacer? ¿Para mí? Bueno A ver Disculpen por la congestión Hubiese querido estar de otra forma Pero bueno Quería cantarles Aunque sea un poquito ¿Sí? Muchas gracias Grande Un abrazo para Germain Grande Hay una pareja Ella una mujer grande Una mujer de 47 años No, no Perdón, perdón Bueno Más grande Más grande 60 No, no No quiero No quiero ofender La susceptibilidad De las De las mujeres Él Un chico joven Se enamora de ella Ella es millonaria Tenía una mansión Toda rodeada De rejas Entonces Vivió con el Con el pibe Las circunstancias Que tenían que vivir El tiempo Que tenían que andar Nada más Ella casada Y el marido Llegaba a ciertas horas Tardes de la noche Y él escapaba Hasta que Se separaron Y ella le dijo No quiero verte más El pibe Entra a trabajar Y de madrugada Cuando pasa Por esa Esas rejas Por eso le puse el tema Entre las rejas Del parque La niebla está cubriendo Misteriosa tu casa Para estar a tu lado Por esa puerta Se pasa Yo lo recuerdo Todo Incluyendo hasta el modo De huir aún temprano Besándote las manos Estoy mirando el cielo Pensando estar sola Acariciando Amor bajo las olas Amor bajo las olas Del cuadro que te amas Feliz desde la ruana Cuando yo imaginaba Quedan siempre Quedan siempre me amadas Pero sé que volverás A entibiar otros brazos A negar otras almas A endulzar otros meses Mientras yo eternamente Tras la reja del parque Recordaré un amor Pero sé que volverás A entibiar otros brazos A negar otras almas A endulzar otros meses Mientras yo eternamente Tras la reja del parque Recordaré un amor ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso grande! ¡Suscríbete al canal! 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 A entibiar otros brazos, a negrar otras almas, a endulzar otros besos, mientras yo eternamente, tras la reja del parque, recordaré un amor. A entibiar otros brazos, mientras yo eternamente, tras la reja del parque, recordaré un amor. ¡Gracias! Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va gritando como el fuego, la verdad es que a tu lado fue, a ver, celulares, es más allá del amor, a ver la luz, que haya fuego, fuego. Y es que tú, amada, amante, lo das todo en un instante, sin pedir ningún favor. ¡Dice que! ¿Vieron las canciones como son? ¡Aplausos para ustedes! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! Ese amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va gritando como el fuego, 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 la verdad es que a tu lado, es hermoso dar amor. Y es que tú, amada, amante, lo das todo en un instante, sin pedir ningún favor. ¡Julio, así canta mi gente! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! Es tú, es tú, es tú A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a ver ¿Dónde te tienen las damas y los caballeros? ¿Qué tiene más energía a esta hora, sí? Vamos a ver Cuando hace para, 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 para Vamos a ver después nosotros, ¿eh? Yo le ayudo y acá a los caballeros No se me queden abajo los muchachos Escuchen, las damas primero Adiós, ¡ayá! ¡Adiós! ¡Y ya! ¡Ya vamos! Y ahora... ¡Ahora, muchachos! ¡No se me queden! ¡Vale, vale, vale! ¡Adiós! ¡Vámonos, muchachos! ¡Que te cofé, eh! ¡Como el muchacho! ¡Que te cofé! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Como el muchachos! ¿Y qué me cuentan ahora, chicas? Y esos que son menos, ¿eh? Esos que somos menos, ¿eh? Porque siempre vienen los espectáculos más damas que caballeros. Vamos a ver la última... ¿Le damos la última musicalidad, chicos? Sí, ¿no? Como caballeros que somos. ¡Para, para, 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 para! ¡Vámonos, muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y! ¡Dicen las damas! ¡Ay! ¡Ahorita! ¿Qué hora son? ¿Y ahora? ¿Y ahora son? ¡Ahora sonando! ¡Vamos, muchachos! ¡A ver, los chicos! ¡No sabés qué eres! ¡No se me acuerdan! ¡Vale! 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 Ustedes se dan cuenta de que no nos quedamos, ¿eh? ¡Es súper padre! ¡Adiós! 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 Vení, múvete conmigo Vení, vení Tu cuerpo y el mío Porque seguro se convertirá En poco tiempo No hay que volar Cantamos todos juntos, dice Subí, subí, subí desde el río Ay, loco, loco Baila, 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 baila Bailaron conmigo Ay, loco, loco Ritmo caliente que llevo en la piel Ritmo caliente que tanto esperes Bongo, 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 bongo Bongo, bongo, bongo Vamos, chicos, allá arriba Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Vamos, que se viene, nos va, vamos Bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Dos palmas, vamos, dos palmas, todo el mundo arriba haciendo palmas Me gusta poder cantar las cosas del corazón Me suelen todas las voces del ritmo loco de esta canción Me gusta poder vivir de la mano del amor Por cada día hay un beso en cada beso y una Entonces cuando bailemos Y cuando te tiro un beso Y si te pido una cita Y si te tomo la mano Y si te pido una cita Y si te pido una cita Y si te pido una cita Si quieres voy a pedir al brujo la bendición Para que tú vuelvas pronto con los acordes de esta canción Si quieres te puedo dar un sueño que no se roba Para que tú te despiertes Entonces cuando bailemos Y cuando te tiro un beso Y si te pido una cita 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 Baila con todos y nunca pasa nada. Cuando se mueve, me acuma el aire, cuando se ríe, se ríe todo el baile. Baila blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada. Baila blanca, camisa colorada, baila con todos y solo vuelve a casa. Baila blanca, camisa colorada, baila blanca, baila blanca, baila blanca, baila blanca, baila blanca. Baila blanca, camisa colorada, baila blanca, baila blanca, baila blanca. ¿Cómo cantas mi gente? ¿Cómo dices? Baila blanca, baila blanca, baila blanca, baila blanca, baila blanca, baila blanca. ¿Tú tienes el alma negra? ¿Tienes el alma negra? ¿Y el mismo diablo? Baila blanca, baila blanca, baila blanca, baila blanca. ¿Cómo dices? ¿Qué le crees? Baila blanca, baila blanca, baila blanca. Farsa, farsa, farsa Como besito de ser Tú tienes el alma negra Y si no tienes el alma negra ¡Eh! ¡Ah! Ahora, ¿quién escucha la farsa? Ahora, ahora, ahora Que estamos prontos a despedirnos Ya terminamos la noche del jueves ¡Eh! 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 Farsa, farsa, farsa Como besito de ser Tú tienes el alma negra Y si no te hablo dentro de tu piel Farsa, farsa, farsa Como besito de ser Tú tienes el alma negra ¡Eres pecadora! ¡Eres! ¡Arriba! 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 ¡Tecadora, pecadora! ¡Ale! ¡Chica! ¡Chica! ¡Bailando Maripa! ¡Maripa! ¡Frescua! ¡Arriba las patas! ¡Arriba! ¡Arriba las patas! ¡Arriba las patas! ¡No se olviden! ¡No se olviden que domingo! ¡Vamos a estar en el escobro! ¡Y mañana viernes! ¡En la Roca! ¡Mañana viernes en la Roca! ¡En la Roca! ¡Arriba! 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 ¡Sí! ¡Bailando Maripa la vida es vida! ¡Bailando Maripa la vida es vida! ¡Y ahora! ¡Adiós! ¡Las palmas! ¿A dónde están las palmas? ¡Arriba las patas! ¡Arriba las patas! ¡Arriba las patas! ¡Arriba las patas! ¡Arriba! Hay tambiénЕН ehbound! ¡Ahí ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Y! ¡Se paran todos de ti y hacemos palma! ¡Arre! ¡Ahora palma, ahora! ¡Arreba! ¡Arreba! Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me vienes y robarte un beso Y también robarte solo una carita Ya la mano está junto a tu lado Quiero fumar tus sueños al oído ¡Arreba! 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 Quiero estar contigo solo en la playa Quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me vienes y robarte un beso Y también robarte solo una carita Ya la mano está junto a tu lado Quiero fumar tus sueños al oído ¡Arreba! 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 Si acuerdan de... ¡Ahora! No, 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 no. Tengo mujer. ¡Eh! ¿Te acuerdas? ¡Vale! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vamos a cantar, vale Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver No es que sea cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Si no te vuelvo a ver Mi vida ya estaba hecha Por eso no pudo ser Por eso no pudo ser Extrañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Ya no echaré mis noches Pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa Y se amargarán mis vidas No es de tiempo importante Pero tengo mujer Palmas Arriba, arriba Arriba las patas, arriba las patas Arriba el teatro, grande, grande Salta, grande, salta, grande Vamos a cantar, vale Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Busca Busca No es que sea cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Busca 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 Mi vida ya estaba hecha Por eso no pudo ser No pudo ser Extrañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Las lucharé mis noches Pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa Se amargaron mis días Tuviste tiempo importante Pero tengo mujer ¡Vale! ¡Falmas, arriba! ¡Arriba las palmas, vale! ¡Arriba las palmas, arriba! ¡Arriba las palmas, arriba! ¡Avanza! ¡Vale! ¡Se acuerdan de... ¡Se acuerdan de... ¡Avanza! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Vale! 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 Mírense atrás, todo está bien y avanza, no hay que dejar nada para mañana. Recuerda, trabajo y muchas veces, pero quizás, lo lograr hay que tener confianza. Mírense atrás, no te detengas y avanza, es fácil ser ganado cuando no tienes no. ¿Cómo dicen las letras? ¿Cómo dice él? Noten, porque es más lindo ganar, porque es más lindo ganar, ¿cuándo? Chiquirina, 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 chiquirina. Chiquirina, 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 chiquirina. Chiquirina, chiquirina, chiquirina. Te lo imaginas en cualquier lugar, en una esquina de tu Por la puerta, cantamos todos juntos, dice Chiquirira, chiquirira, el amor que se llama Chiquirira, chiquirira, para este lugar Chiquirira, chiquirira, el amor me llegará Chiquirira, chiquirira, a ocupar ese lugar Este amor vestido de crujín, que habita en tu cabeza Que arriba, recorre la impaciencia de saber Cómo te llamas y cómo será El cielo haciendo un muerto a soñar De lo imagínense en cualquier lugar En la esquina de tu corazón Por la puerta, cantamos todos juntos Chiquirira, chiquirira, el amor me llegará Chiquirira, chiquirira, a ocupar ese lugar Chiquirira, chiquirira, el amor que se llama Chiquirira, chiquirira, a ocupar ese lugar Chiquirira, chiquirira, a ocupar ese lugar Chiquirira, chiquirira, chiquirira ¡Vamos a los amigos! ¡Un, dos, tres! ¡Espera! ¡Morena, morena! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Vamos, muchachos, allá arriba! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú siempre estás dispuesta a jugar tu vida detrás de ese hombre que te mira morerá, morerá tu casa d'amor oh, morerá morerá, morerá soltado del amor oh, morerá acercando tu camino en tu corazón dovinito, cuatro uno, dos, uno, dos, tres ahí va ahí va, ahí va ¿dónde están las palmas? ¿dónde están las palmas en el final? que ya nos vamos ¿a dónde está la energía? ¿a dónde está la energía de mi gente? ahí va ahí va ¡alé! movidito, movidito uní toro, dos, dos, dos de tu cuerpo sale chinta si te río a ver rapidito movidito, movidito uní toro, dos, dos de mi cuerpo sale uno cuando bailas junto a mí ahí va ¡alé! movidito ¿viste? ¿viste? ¡ahí va! ¡bueno, bueno, bueno! ¡sí! ¡ahí va! ¡ahí va! yo quiero cuidar las últimas palmas de energía que me dan y que me dieron toda la noche ¿Cómo dice maestro? ¡Ao! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! En nombre de Sánchez Producciones Muchas gracias En nombre de mi representante Parancana, Chichín y Desna Estuvimos con ustedes En nombre de toda mi orquesta Germain Estuvo un poco jodido el pecho Pero igual Hicimos el teatro Lo que queríamos es cumplirle a ustedes De alguna forma u otra Por las palmas hechas Les agradezco infinitamente Por la alegría Y de energía Les agradezco infinitamente Me voy a acostar No sé si voy a poder dormir rápido Porque me queda temblando todavía Las palmas de Ustedes y el ¡Olé! 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 Me queda temblando gracias gracias muchas gracias les agradezco infinitamente quienes hablan Sebastián y toda mi orquesta muchas gracias muy agradecido que Dios ojalá los bendiga a ustedes y a nosotros también Germain queda con las últimas palabras, un despido como debe ser, con respeto y honestidad a todo el público bueno muchas gracias hemos pasado una noche hermosa les agradezco el cariño el apoyo hoy en la tarde pensé que no iba a poder estaba con mucho dolor de garganta me duele mucho todavía pero la energía de ustedes sirve y ayuda mucho yo les agradezco les agradezco de una forma muy especial el cariño incondicional que han tenido hacia mi padre en todos estos años si, yo sé que lo quieren con el corazón si, eso me hace sentir muy orgulloso como hijo así que yo se los agradezco me quedo con esta noche en un rinconcito de mi corazón han sido un público extraordinario extraordinario si, muchas gracias los queremos mucho mañana nos vemos volvemos a casa alta y espero ver muchas de las caras que he visto esta noche mañana, si los quiero mucho muchas gracias por querérmelo al viejo de la forma que lo quieren chau ¡eh! ¡eh! ¡vamos amigos! ¡eh! ¡arriba! ¡arriba y abajo! ¡arriba y abajo! ¡gracias! ¡eh! gracias, gracias, gracias ¡gracias! ¡arriba y abajo! ¡muchas gracias! ¡¿a dónde están las palmas?! ¡¿a dónde?! ¡Adiós! gracias, tínenos amigos que esta noche viernes vamos a entrar esta noche viernes vamos a entrar aquí para los amigos en La Roca esta noche viernes en La Roca ahí lo esperamos a todos ustedes y el domingo y el domingo en Escofro Chau, gracias Ojalá que Dios lo metiga a ustedes Y a nosotros también Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias, gracias, muchas gracias En mis 35 años de carrera Gracias, los quiero mucho Que Dios lo metiga a ustedes Y a nosotros también Chau, chau, chau El maíz Chau, gracias Suerte, suerte, suerte Ven a todos Y recuerden que ahí están entregando Para que ustedes tengan un mejor librito, recuerdo Ahí están pasando Entregando los silbis Y los dividis De Sebastián Para que ustedes tengan un mejor librito, recuerdo No se olviden Que esta noche, viernes Nos vemos en la reca Y el domingo Eres como lo bailando Chau Chau, 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 chau Suerte para todos Esto fue El show Del pónsero Sebastián Chau Chau Hasta la próxima Amigos Arriba Salta Arriba Salta La lista Chau Chau Suerte, suerte, suerte Suerte para todos Muchas gracias amigos Así se despide Seba Ahí está Ahí está la próxima Y recuerden que ahí están los chicos Entregando Los silbis Y los limini Original En Sebastián Y el domingo Chau Chau Hasta la próxima Amigos Chau Mucha gracia Chau Chau Suerte, suerte, suerte Chau Chau Mucha gracia A toda la gente de Arriba El saludo de Seba también A toda la gente de arriba El saludo ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Fuerte el aplauso Para toda la banda! ¡Fuerte el aplauso De todos ustedes! ¡Nos vamos con las manos bien arriba Y con alegría De que hemos recibido El monstruo de Córdoba La gente vigente Seba, 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 Seba ¡Se va a crear! Y dentro de un rato En unas horas En la roca De la mano de Antonio Sánchez ¡Gracias, chicos! ¡Gracias a la banda! ¡Curio, aquí En el teatro de Juan ¡Sebastián De la mano de education ¡Hasta la argus tha! ¡Gracias! 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 S tulps S tulps S tulps S tulps